¿Qué es la discapacidad en México? Estamos hablando de los niños y los jóvenes con discapacidad en México. Como pudimos observar en los testimoniales, hoy hay una oportunidad importante para que podamos incorporar en el modelo educativo de nuestro país información que nos permita a todos tener los elementos básicos para poder ayudar y convivir con las personas con discapacidad. Uno de los retos importantes, como lo decíamos en la introducción, es también cómo el mercado laboral los puede incorporar y hacer que estas personas sean parte del aparato productivo de nuestro país. Para hablar de estos temas, como todos los programas, nos acompaña Alfonso Rodríguez. Alfonso, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Tulio. Alfonso, tú y yo siempre hemos platicado en este programa que la desigualdad y la pobreza es el gran reto de nuestro país, además de la corrupción y además del respeto a la ley. Y claramente, cuando hablamos de grupos vulnerables, estamos hablando de las personas con discapacidad. ¿Qué nos puedes comentar el día de hoy, Alfonso? Pues mira, yo al estar haciendo la investigación para todas las estadísticas que les vamos a presentar en un momento y las descripciones de las personas con discapacidad, me parece que hoy la mayor parte de la población en México estamos discapacitados para incluir a las personas con discapacidad. Y me parece que es algo que debemos de tener esa área de oportunidad que tenemos esos casi 100 millones de habitantes o más de 100 millones de habitantes que somos en el país para poder acercarnos a esas personas y que ellos nos transmitan su energía de vivir y su energía de cambiar. Porque yo creo que si hay gente que es capaz de cambiar, son estas personas que tienen discapacidad. Me parece que es muy relevante lo que dices, porque al final del día todos debemos tener las mismas oportunidades y es el trabajo ciudadano. Transformar, convencer, contagiar, de que debemos comprometernos a que todos tengan el mismo acceso. Alfonso, el INEGI ha venido tratando, ilustrándonos cuáles son las personas con discapacidad en nuestro país. Vamos a ver una gráfica en donde viene ahí la definición, porque creo que tenemos una de las características metodológicas para entender un problema, es primero que todos tengamos la misma definición y empecemos por ello, Alfonso. Es correcto. Y si nos ponen la primera gráfica, en el INEGI la definición que tiene para aquellas personas con discapacidad, dice que son aquellas que tienen una o más deficiencias, ya sea físicas, pueden ser mentales, intelectuales, sensoriales, y que al interactuar con distintos actores o con distintas personas en un entorno social, pues pueden impedir su participación plena y efectiva en igualdad. Entonces, yo creo que el reto es precisamente cómo los ciudadanos y cómo las personas, porque puede ser tu hermano, puede ser tu amigo, puede ser tu compañero de trabajo, puede ser tu compañero de escuela, cómo podemos hacer que estas personas con discapacidad pues tengan la igualdad de capacidades o igualdad de piso para que podamos participar en la misma medida. ¿Cuántas personas establece el INEGI? Yo hablaba al inicio que hay alrededor de 5 millones de personas. Esa es una cifra correcta, Tulio, es una cifra que, como lo muestra la gráfica, es al 2010, que eran alrededor de 100 millones de habitantes, pero hoy, si podemos actualizarla, y la matemática no me falla, que somos 120 millones de habitantes, serían alrededor de 6 millones y cachito. Que representa más o menos el 5% de la población, en esos márgenes estamos hablando. Sí, el mismo margen, exactamente. Y si nos vamos igual, lo que dice Quise es el 5% de la población, y si nos vamos a discapacidad de hombres y mujeres, pues es equivalente a lo que hoy representan los hombres y las mujeres en la pirámide de población. Lo que también creo que es importante que conversemos con nuestros amigos se refiere a clasificar a las discapacidades, porque claramente para poder atender de manera adecuada a estas personas, tenemos que identificar qué tipo de discapacidad tienen. ¿Nos podrías comentar, Alfonso, esta clasificación? Sí, hoy, si nos pueden presentar la siguiente gráfica, que son los tipos de discapacidad que hay, son 7 tipos de discapacidad. Entonces, la primera que se muestra en la gráfica es la discapacidad de caminar o moverse, que tiene que ver con la dificultad que tiene una persona para caminar, para subir escaleras, y que requiere de infraestructura en las ciudades, o en las escuelas, o en los centros comerciales, o en las... Entonces, de infraestructura para poder tener esa igualdad de la que estábamos platicando. Y que tal vez también de herramientas, ¿no? Como puedes hacer unas muletas, una silla de ruedas, tal vez las personas que tienen ya más avanzada esa discapacidad, un carrito eléctrico que les permita movilizarse. Exactamente. Luego, la segunda que viene en la gráfica es la discapacidad visual, y que esa tiene que ver con que... Pues quizás no es que sean ciegos totalmente, pero a lo mejor también que tengan una disminución en su capacidad visual, y para eso también porque vienen de infraestructura y de temas como el braille en alguno de los elevadores, o en los libros, si hablamos de educación, y ese tipo de cosas. Luego, viene una de las discapacidad mental, y en esta habla que si la persona tiene algún tipo de retraso o alteraciones de conducta mental, básicamente. La siguiente es si tiene una deficiencia al escuchar, y esa es similar a la del ver, que no necesariamente son sordos, pero sí pueden tener una disminución en la capacidad. Hay otra que es al hablar o al comunicarse, esa también es una discapacidad importante. La siguiente es la atención en el aprendizaje, son limitaciones o dificultades para el aprendizaje. Y la tercera es para el autocuidado, que no puedan ellos cuidarse solos, que necesiten o requieran de un tercero para que les ayuden sus cuidados básicos. Que me imagino que esta última discapacidad del autocuidado está más relacionada con una edad adulta, ya llegando a la vejez, en donde desafortunadamente, pues el paso del tiempo hace que la salud de una persona, el estado físico vaya contribuyendo a que tengan menor movimiento, y muchas veces, y esa es una tristeza en nuestro país, las personas en edad adulta, ya casi vejez, pues son a veces excluidos de las propias familias y tienen que enfrentarse solos a vivir en esa vejez. Sí, yo creo que de ahí es la importancia que hemos tratado en otros programas, del tema de que esas personas que no pueden cuidarse solas, pues tengan la capacidad económica o sus familias para poder tener una persona que los pueda atender, porque yo creo que sí se vuelve muy complicado para esas personas, y yo creo que si nos vamos al tema de motor de vida, pues como que se vuelve también el no poderte ya hasta ser autosuficiente para sus cuidados, se me hace que es una de las cosas que te complica el tema de tener ganas de vivir. Y creo que es muy importante, por eso le dedicamos algunos minutos a hacer esta descripción de las discapacidades, porque dependiendo de cada una de ellas es el tratamiento que se les tiene que dar y las herramientas que se deben proveer no solamente para su uso personal, sino para el uso en los espacios públicos que les permita a estas personas estar incluidas. Y esa es la importancia de hoy dárselas a conocer y a lo mejor en la gráfica que quede claro que también no son cada una de una persona, sino que hay personas que tienen más de una de estas discapacidades y que pues entonces requieren de infraestructura en su casa, en los centros que en los que se desarrollen sus actividades. Vamos a ver la siguiente gráfica en donde lo que vamos a observar es cómo se encuentra el estado de situación de la población en México, de personas, de niños y jóvenes y adultos con discapacidad, dependiendo de cada una de estas categorías que acabamos de describir. ¿Qué nos puedes platicar, Alfonso? Pues como podemos ver en la gráfica, la columna que tiene mayor cantidad de personas con una discapacidad, con casi el 60% son las personas que tienen la discapacidad de caminar o moverse. En segundo lugar están las que tienen una deficiencia visual, con casi el 30%, y así va reduciendo el escuchar con el 12%, hablar o comunicarse el 3%, el cuidado personal el 5.5%, el poner atención el 4.4% y una discapacidad mental el 8.5%. Creo que aquí también lo que es importante es que este retrato lo que nos dice en dónde deben concentrarse los esfuerzos de las políticas públicas y de la sociedad civil, que eso no significa que excluyan a los otros, pero sí tratar de identificar cómo poder segmentar claramente las acciones para proveerles de la infraestructura adecuada. Sí, yo creo que es importantísima la información. O sea, es interesante que el INEGI tenga esos datos muy correctos, porque ahí la política pública y los recursos que se destinen para atender este tipo de situaciones, tanto a nivel federal como local, pues puedes tener esa claridad para atender este tipo de problemas. Vamos a ver una siguiente gráfica que me parece que también es muy importante, porque una de las características de las personas con discapacidad es que no necesariamente nacieron con ella, sino en algunos casos es producto de la pobreza y la desigualdad en donde una mala atención médica, malos cuidados han contribuido a que se presente esa discapacidad o en su caso que se agrave. ¿Qué nos puedes platicar, Alfonso? Es correcto. Tulio, mira, y para identificar lo que estás platicando, aquí estamos viendo que de cada 100 personas, 16 personas tienen una discapacidad por nacimiento, casi el 40% las adquiere bajo una enfermedad, y ya sea puede ser por una mala atención o por causa de esa enfermedad, el 14%, casi el 15% por un accidente, y puede ser un accidente, pues ya sea que se fueron atropellados o un accidente laboral o cualquier otro tipo de accidente, el 23%, tú ya lo comentabas hace rato, por tener una edad avanzada, casi el 8% por otra causa y el 2.1% no lo especifican. Me llama mucho la atención que en esta gráfica el 40%, es decir, 4 de cada 10 personas que tienen discapacidad es producto de una enfermedad. Y eso es lo que significa entonces que la Estrategia Integral de Salud Pública también debe estar orientada para poder prevenir estas enfermedades que me imagino que claramente hoy los responsables de estos esquemas tienen identificadas cuáles son las principales causas que llevan a esas enfermedades que a su vez están asociadas con las discapacidades. Sí, y es importantísimo que la política en temas de salud sea preventiva y ya que tenemos detectadas esas enfermedades, pues hoy ya existen en algunas enfermedades que son como la polio o así, ya existen una campaña de vacunación para que los niños se puedan vacunar y es muy importante que los padres de familia atiendan a esa convocatoria que hace el sistema de salud para que puedan ser vacunados. Creo aquí lo que es importante cuando hemos hablado también en este programa de la estructura de la política social que tiene fundamentalmente tres aspectos. El tema de la salud que ya hemos comentado ampliamente, el tema de la educación que también lo comentamos al inicio de que no solamente los padres, los compañeros de trabajo, sino toda la sociedad estemos informados y capacitados para convivir y ayudar a generar esas oportunidades y también el tema de las viviendas porque creo que el espacio físico en donde habitan estas personas deben tener todas las herramientas y facilidades adecuadas para que puedan tener una vida cotidiana muy, muy accesible. Sí, yo creo que es este trabajo del gobierno, el trabajo de la sociedad y el trabajo del núcleo familiar y de los amigos es muy importante para que estas personas con discapacidad tengan, como ya decía yo en un principio, un piso parejo, pero creo que quien tiene la responsabilidad de diseñar la política pública tanto a nivel federal como a nivel local que son los gobiernos pues deben de estar enfocados a sí atender de manera muy puntual a las necesidades de estas personas y pues ya sea como en, y por ejemplo el tema, incluirlos en el tema laboral se me hace que es algo importantísimo y hoy algo que debemos de destacar también es que para Podemos en los zapatos de las personas con discapacidad pues quizás esas políticas yo me acuerdo una vez en una empresa que conocemos tú y yo muy bien hicieron una prueba de qué tan fácil era moverte en el edificio con una silla de ruedas y resultaba que era súper, súper complicado el subir una escalera bueno, lo subimos tú y yo te acordabas sí, lo subimos tú y yo hicimos la práctica y la verdad es que no nos fue tan bien pero cuando se subía una persona que tiene esta habilidad de la silla de ruedas por necesidad pues híjole se veía que era muy fácil y algo que lo intentamos pues se nos complicó muchísimo pues yo creo que uno de los retos también importantes es que la política fiscal de nuestro país contemple algunos incentivos fiscales para que las empresas contraten a este tipo de personas que haya también beneficios fiscales para las familias que tienen que sufragar los gastos médicos los gastos de capacitación los gastos de operación de la vida cotidiana para este grupo de personas y que claramente como lo mencionábamos hoy que está pendiente que está en proceso de instrumentación un nuevo modelo educativo que ha presentado el gobierno federal pues que se incluya esta capacitación y esta formación para todos que nos permita insisto tener con toda claridad que la construcción de oportunidades también pasa por las personas con discapacidad claro y yo creo que son un grupo de población en el que hoy quizás no se ven tanto pero yo creo que debemos de hacer que esa voz que tienen se pueda incluir en la toma de decisiones y que haya una ley de personas con discapacidad para que eso se fortalezca y podamos tener hoy un país con un piso más parejo vamos a hacer una pausa vamos a regresar para platicar con Saber para Crecer estamos hablando de los niños y jóvenes con discapacidad regresamos